Bueno, yo estoy aquí. Bueno, pues bien, hola, de nuevo, después de como dos años sin subir algo relacionado con mi voz, he vuelto a grabar algo con mi voz hablando porque no cuentan mis covers, estoy encantando. Decirí grabar un video con mi voz porque me dejo que era agarrar el opinión y escribir un guión, y esto es improvisado, disculpen si no he subido el próximo cover que prometí que iba a subir, que es About a Girl, es un pequeño spoiler, obviamente de Nirvana, no lo he terminado, ya está una parte hecha, pero no lo he terminado por algunos problemas personales, barras emocionales que tuve, un poco fuertes para mí, que no me dieron con esta grabación. Y todavía como que no tengo ganas, pero ustedes no están. Aparte de que creo que mi voz todavía no está preparada para los agudos y gritos de la canción en algunas partes, como soy un perfeccionista de los cojones, me gusta mi video, soy de lo más fin posible de la voz en QQB, así como mi sonido, y las guitarra, y los efectos, y todo. Este video va a ser parte como relleno de lo que no he subido ahorita. Hace poco compré una Stratocaster negra, que modifique un poco, nada más para que se pareciera visualmente todavía, porque me falta comprar la Handboker, a una Seymour Duncan, o a la que usa QQB, la Vandalismo, la Stratocaster más famosa, pero... Entonces hice como un pequeño, como decir, una prueba de audio de la guitarra, lo grabé, y este es el video que voy a hacer hoy. O bueno, escucha, porque solo es una puta y nada más. Es todo, never mind, todo, incluso la canción escondida, que no salió tan bien como esperaba esa parte. Pero, bueno, es por pedacitos, no son todas las canciones completas, solo es su metal, no hay voz. La voz se va a tener que esperar hasta que suba el próximo cojón. ¿Qué más quiero decir? Pues, nos vemos. La voz se va a tener que esperar. 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 la voz se va a ter. La voz se va a tener que esperar. La voz se va a tener que esperar. . . . . . Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video